Vamos a hacerle el moño, el moño colorado para que lo bailen, para que lo gocen Y enseguidita viene el damazo que también que está en el carril Ándale pues, claro que sí compa Póngale play compa Diego y dice Que le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se estremece, yo empiezo a tartamodear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar Con la del moñito rojo me quisiera yo casar La del moño colorado Me trae todo el día mareado Y me trae bien a pendejar La del moño colorado De esas tres que andan bailando A ninguna quiero igual Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar Arriba está un pico, estamos vivos y en el mar ¡Qué belleza! De esas tres que andan bailando A ninguna quiero igual A ninguna quiero igual Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar La del moño colorado La del moño colorado Me trae todo el día mareado Ay, me trae bien a pendejar Paso La del moño colorado Mueve, chosote Música En los tambores Desde el polo sur Del país De Chile Sobrino de Don Francisco Agua Go Diego Go En el tambor Nieto del Chacal Sobrino de la cuatro Go Diego Go Y Mochale, Mochale Sigue, sigue Vamos a seguir atendiendo a esa gente bonita que está en la pista Miren Ariéntate la yaquecita compaguerro Hay que mover el bote